Hola a todos, en este vídeo voy a hablar de los polisistemas y la traducción, la relación que tiene la teoría de Itamar Ebenzoar, la teoría de los polisistemas con la traducción. Vamos a empezar por hablar de las influencias que tuvo Ebenzoar. Lo primero de todo, Ebenzoar es un profesor de la Universidad de Tel Aviv y es lo primero que se nos viene a la cabeza al hablar de polisistemas, puesto que es el creador de esta teoría. Es un hombre que tiene un currículum muy extenso, ha dado conferencias en muchísimas universidades y domina muchísimos idiomas, como el francés, el inglés, el ruso, el alemán, de todo. Bien, la teoría de los polisistemas se centra sobre todo en el ámbito literario y surgió a finales de los años 70, concretamente en 1978, con el primer ensayo de Itamar Ebenzoar. Formó parte del giro cultural que tuvo lugar en muchos ámbitos teóricos y científicos, sobre todo la lingüística, los estudios de literatura y los estudios de traducción, que es en lo que nos estamos centrando. Conviene recordar que en esta época lo que predominaba era la lingüística del texto, es decir, el texto tenía toda la importancia y, aunque se introducía un elemento pragmático en la teoría, el texto era la unidad de comunicación y, por tanto, no se tenían en cuenta otros aspectos culturales. Bien, las influencias de Itamar Ebenzoar a la hora de formular su teoría fueron sobre todo el formalismo ruso, que se centraba en el estudio de la literatura y lo que pretendía era convertirlo en ciencia, es decir, con un método a seguir 100%, y después el círculo lingüístico de Praga, con el máximo representante que todos sabemos, que es Roman Jacobson. Roman Jacobson fue pionero en aplicar la noción de sistema a la lingüística, entendido como una entidad dinámica, es decir, que cambiaba constantemente y que además también lo hacía heterogéneo. Como vamos a ver a continuación, Itamar Ebenzoar combinará estos aspectos y así dará lugar a la teoría de los polisistemas. Bien, la teoría de los polisistemas, para entenderla hay que empezar a explicar qué se entiende por sistema. Entonces, un sistema es una red de elementos que son interdependientes entre sí, es decir, todos se relacionan con todos y todos van a sufrir las consecuencias de las relaciones que haya habido entre otros elementos. Cada elemento de esta red tiene una función específica que va a venir determinada por cómo se relaciona con el resto de elementos y además estas relaciones suponen un contacto que Ebenzoar denomina interferencia, que veremos un poquito más adelante. Además, estas interferencias no solo se dan entre elementos dentro de un solo sistema, sino que se dan también entre sistemas entre sí, con lo cual hay interferencias entre sistemas y entre elementos. Por lo tanto, el dinamismo es total. Y un rasgo muy importante es que los sistemas literarios no son el sistema hiperónimo, sino que están introducidos dentro de otros sistemas más complejos, como pueden ser las culturas. Por lo tanto, cualquier intercambio o contacto entre sistemas está haciendo alusión también, en mayor o menor medida, a los intercambios entre culturas. Una vez que hemos aclarado la noción de sistema, tenemos que familiarizarnos con la terminología que Ebenzoar va a emplear en su teoría. Básicamente, hay seis factores que conforman el sistema y, de alguna manera, se pueden relacionar con los elementos del esquema comunicativo de Roman Jacobson, lo que pasa que tienen definiciones mucho más amplias y, por supuesto, no se corresponden totalmente, ¿vale? El primer elemento, el primer factor, sería el productor. Es lo que conoceríamos como emisor, pero se entiende de una manera más amplia. Puede ser tanto individual como grupal y, además, no solo es aquel que escribe textos completamente nuevos, estamos hablando de literatura, por eso hablamos de escribir textos, sino que también se puede encargar de reinterpretar un texto, adaptarlo para otro sistema o, incluso, traducirlo. Es decir, Ebenzoar está metiendo al traductor en el grupo de los productores también, lo cual es un enorme reconocimiento. El segundo factor es el consumidor, que, como podréis deducir, viene a ser el receptor, pero lo mismo, se entiende de una manera muy amplia y puede ser una entidad individual o grupal. Por ejemplo, pensemos en el público que está asistiendo a una conferencia. Todo el público de esa conferencia sería un solo consumidor. Ebenzoar diferencia entre dos tipos de consumidores, los directos, que reciben el texto íntegro, y los indirectos, que reciben fragmentos de texto, pero pueden ser de maneras muy diversas. Por ejemplo, pueden ser alusiones intertextuales en una frase hecha o dentro de otro libro, ¿vale? El tercer factor es el producto, que es un concepto más bien cercano a lo que sería el mensaje de Jacobson. Y no se entiende simplemente como el texto en sí, sino también como los modelos que sirven para elaborar otros textos. El cuarto factor es el mercado que se correspondería con el canal de Jacobson. Es decir, es el medio por el que se transmiten los productos textuales o literarios por el que van circulando. Cuanto más grande sea el mercado, más beneficioso será, puesto que dará pie a más cambios. Esto es muy importante para Ebenzoar. Los cambios son algo positivo, porque ayudan a que se desarrollen los sistemas. El quinto factor es la institución que puede relacionarse con el contexto y su función es mantener la literatura como una actividad sociocultural. Y por tanto, eso quiere decir que es la que regula el repertorio, que es lo que vamos a ver ahora mismo a continuación. Y cabe destacar que pueden existir varias instituciones dentro de un sistema y que luchan por el dominio. El sexto factor y el último es el repertorio, que teóricamente tiene que ver con el código de Jacobson, pero la relación es un poco más distante. Entonces, es el conjunto de reglas y materiales que rigen la creación de nuevos textos. Y afecta, por tanto, a los productores, que son los que los crean, y también a los productos, puesto que se tienen que regir por este conjunto de reglas y materiales. Depende de cuáles sean los intereses. Las reglas pueden entenderse como la gramática y los materiales sería el léxico de una lengua, y por esto se relaciona con el código de Jacobson. De esto podemos deducir también que existen varios repertorios aplicables a diferentes productores o consumidores o lo que sea. Puesto que, por ejemplo, en el discurso científico las reglas, digamos, serían elaborar frases muy cortas, muy precisas, mientras que, por ejemplo, en el discurso jurídico casi lo que pretendes es todo lo contrario. Es frases mucho más largas, más farragosas, ¿vale? Es un ejemplo. Bien. Ya hemos explicado todos los factores que intervienen en el sistema, y ahora vamos a entender mejor las características del mismo. Kevin Zoar resume en varias oposiciones binarias. Lo más importante es que el sistema está estratificado en dos niveles. El centro, que está relacionado con los factores más tradicionales y que la cultura o el sistema percibe más como propios, es decir, también los más canónicos, ¿vale? Y la periferia, un nivel mucho más dinámico y donde existen todos los cambios, puesto que no está tan definido, y además, pues eso, admite la entrada y la salida de muchos otros productos. Y normalmente aquí vamos a encontrar productos no canónicos, ¿vale? Mucho más alejados de lo que sería la tradición. Por esto podemos comprobar que el modelo supone cierta jerarquía que no gusta mucho a otros autores. Vale. También podemos diferenciar entre actividades primarias o secundarias. Las primarias son aquellas innovadoras y de cambio, volvemos a ver que Iben Zoar percibe el cambio como algo positivo, y las actividades secundarias son las conservadoras, es decir, las que tienden a mantener el repertorio actual, las reglas actuales, etc. Por esto mismo, como hemos visto, puede haber también productos canónicos y no canónicos, es decir, productos canónicos que se rijan a las reglas centrales y productos no canónicos. Además, los productos no se mantienen en una posición estática dentro del sistema. Pueden perfectamente desplazarse desde la periferia hasta el centro o del centro a la periferia, pues porque se queden anticuados o porque pasen de moda o lo que sea. Ahora vamos a explicar cómo funcionan las interferencias. Hay principios comunes a todas las interferencias que, según Iben Zoar, son los siguientes. No son hechos aislados, sino que son una norma de funcionamiento de los sistemas, puesto que gracias a la interferencia los sistemas funcionan y cambian y, por tanto, se mantienen con vida. También son un método de supervivencia de las sociedades porque, por ejemplo, tienden a ocurrir con mayor frecuencia cuando una sociedad está debilitada o en un periodo de crisis o, por ejemplo, cuando un sistema es muy joven y necesita coger préstamos de otros sistemas para conformar su propio sistema de una manera más segura. Bueno, también podemos deducir de esto que las interferencias son unilaterales, es decir, el sistema destino no tiene por qué influir también al sistema fuente, es decir, un sistema destino coge prestado algo, un elemento, un factor literario del sistema fuente, pero eso no significa que el sistema fuente tenga que coger algo prestado del sistema destino. Vale, esto también nos va a llevar a las nociones de prestigio, dominancia y resistencia. Un sistema llega a ser un sistema fuente porque se considera prestigioso o también porque se impone, es decir, por dominancia. Y si existe la dominancia, también podemos encontrar con que el sistema destino al que se le está intentando imponer, se intenta rebelar contra eso y opone resistencia para no adaptar a su propio sistema pues esos repertorios ajenos, esos elementos ajenos. Por ejemplo, esto se puede ver en el colonialismo, en el imperialismo del siglo XIX que llevaron a cabo los países europeos. Vale, el proceso de interferencia en sí, ¿cómo lo podemos describir? Pues sobre todo las interferencias van a tener lugar en las periferias de los sistemas, puesto que son las áreas más accesibles para nuevos repertorios y las áreas donde se van a encontrar los repertorios que tienen más posibilidad de abandonar el sistema, por ejemplo, por haberse quedado anticuados. Los nuevos repertorios o elementos que se adquieren van a experimentar o pueden experimentar un proceso de expansión, es decir, desde la periferia hasta el centro. Esto puede o no ocurrir, repito. Cada sistema y cada cultura adopta los elementos que después va a adaptar según sus propios intereses. Esto quiere decir que un elemento que cumplía una función concreta en el sistema fuente no tiene por qué cumplir la misma función en el sistema destino. Vale, vamos a pasar a hablar de los polisistemas y la traducción propiamente dicha, es decir, cómo impacta esta teoría sobre la traducción. Según Ebenzoar hay dos únicas maneras posibles de contacto o interferencia entre sistemas. Esto es el acceso a los textos originales directamente o mediante traducciones. Como vemos, aquí Ebenzoar está comparando la traducción, está poniéndola al mismo nivel que un texto original, lo cual va a suponer un reconocimiento gigantesco para la traducción que hasta ahora estaba totalmente ignorada o no se estudiaba demasiado. Esto quiere decir que una obra traducida puede llegar a formar parte integral de un sistema, es decir, puede llegar al centro del sistema. Siguiendo esta línea, Ebenzoar va a llegar incluso a preguntarse si existen bases para justificar que se conciba la literatura traducida como un sistema en sí mismo, como un sistema propio. Todo esto lo reflexiona en un ensayo que escribió en 1990 que se llama La posición de la literatura traducida en el polisistema literario. Y de aquí vamos a sacar varios puntos muy interesantes para la traducción. En primer lugar, la literatura traducida se relaciona entre sí de dos maneras particulares, o bien por cómo el sistema destino seleccionan las obras o bien por cómo el repertorio literario es utilizado, cómo lo utilizan. Seguimos. La literatura traducida es uno de los sistemas más activos, ¿vale? Y no tiende a ser más central o periférica, es decir, tiene las mismas posibilidades que los textos originales para acceder a una posición o a otra. Aquí Ebenzoar se contradice un poco porque luego también afirma que la posición más normal para la literatura traducida sería la periférica. Y si nos damos cuenta de que es un modelo jerárquico, está diciendo que la literatura traducida no tiene tanta calidad o no es tan aceptable como un texto original. Entonces, es una pequeña contradicción. Bien, después habla de una paradoja respecto a la traducción. La traducción es al mismo tiempo actividad primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque por un lado ayuda a innovar un sistema, estás introduciendo productos nuevos, elementos nuevos, pero por otro lado es un medio para conservar el propio gusto que ya tenía el sistema, puesto que no se introducen elementos que sean demasiado distintos del centro del sistema. Entonces es una paradoja. Y a raíz de esto el traductor va a tener funciones distintas. Es decir, si alcanza una posición central la literatura traducida, la función de traductor será transgredir las convenciones locales, lo cual es una paradoja otra vez. Y la labor de adecuación del texto o de adaptación al sistema va a ser mucho menor porque lo que quiere es transgredir, por lo tanto no tiene que adaptarlo tanto. Si por el contrario la literatura traducida se queda en una posición periférica, hay que encontrar modelos preestablecidos en el repertorio local para intentar que llegue al centro del sistema. Vale, la conclusión, aquí tenemos esta cita. Según esta cita, la conclusión es que la literatura no es un fenómeno, perdón, la traducción no es un fenómeno aislado, sino que es una actividad que depende de las relaciones que se establecen dentro de un sistema cultural. Después de esto pasamos a ver el impacto que ha tenido la teoría de los polisistemas sobre otros estudios. Antes de hablar de otros autores, vamos a comenzar por decir que el propio Benzohar se retractó y revisó sus propios estudios, puesto que desde 1978 hasta la actualidad ha habido muchas cosas que han cambiado. Por ejemplo, la jerarquización entre la literatura canónica o central, que se considera de un alto nivel, y la no canónica o periférica, que es de un bajo nivel, es algo de lo que Benzohar se retractará al cabo de unos años, lo cual demuestra que la teoría de Benzohar estaba bastante abierta a posibles modificaciones. Bien, la influencia que ha tenido Benzohar sobre otras teorías la podemos ver, por ejemplo, con su colega de universidad, de la Universidad de Tel Aviv, Gideon Thury, que a raíz de la teoría de los polisistemas construyó la teoría de las normas de la traducción. ¿Cómo se relacionan estas normas? Pues bueno, él dice que la traducción está inevitablemente sujeta a determinadas obligaciones, es decir, tiene que cumplir con las obligaciones del sistema al que se adapta. Esto quiere decir que hay normas y que, por tanto, la traducción es una actividad que va a unir al mismo tiempo dos lenguajes y dos sistemas de normas. Aquí está mencionando ya los sistemas y, por tanto, podemos ver la relación que tiene con la teoría de los polisistemas. Es decir, la traducción une esas dos culturas, por lo tanto une dos normas distintas, son dos sistemas distintos. Otro ejemplo sería Zohar Shabit, también de la Universidad de Tel Aviv, que aplicó la teoría de los polisistemas para analizar la ambivalencia de la literatura infantil, puesto que a veces se dirige a adultos o a veces se dirige a los niños pero al mismo tiempo manda un mensaje para los adultos. Aquí está la ambivalencia. Pero no todo son cosas positivas. Por supuesto, la teoría de los polisistemas también ha recibido críticas de otros autores. Para entender esto, tenemos que hablar de la Escuela de Lobaina, que se desarrolló al mismo tiempo que la Escuela de Tel Aviv y que tenía, aunque los objetivos eran parecidos, puesto que querían analizar la traducción desde un punto de vista más interdisciplinar y más descriptivo, la Escuela de Lobaina, más occidental, pensaba que la Escuela de Tel Aviv era más prescriptiva que descriptiva y que no era tan interdisciplinar como pretendía. Esto lo van a criticar mucho y entonces tenemos aquí varios autores que pertenecen a esa escuela, como este O'Hermans, que criticó que la teoría de los polisistemas no se centraba claramente en la traducción, sino que era más cultural y se centraba más en la literatura. Y además, la división en oposiciones binarias de Benzohar tampoco la consideraba correcta, puesto que era una sobresimplificación, es decir, no tenía en cuenta otras situaciones que pudieran tener lugar. Después tenemos a José Lambert, que también forma parte de esta escuela y que también está en contra de la teoría de Benzohar, aunque la revisa y también dice cosas positivas, pero bueno, está en contra, puesto que considera que no es interdisciplinaria, sino que se queda dentro de los estudios literarios de nuevo. Susan Bassnett, por su lado, también critica la subjetividad de la teoría, es decir, calificar a un sistema o una literatura como joven, débil, prestigioso o no, es totalmente subjetivo, igual que es subjetiva la división entre centro y periferia. André Lefebvre considera que la teoría de los polisistemas es superficial, tiene mucha terminología pero muy poca aplicación objetiva. Por ejemplo, entre los conceptos vacíos que considera están las actividades primarias, que son las innovadoras, y las secundarias, las conservadoras. Y luego, un estadounidense que está fuera de la escuela de Lovaina, pero que también es contemporáneo, es Gensler, que considera la teoría de los polisistemas demasiado abstracta. Bien, vamos a pasar a hablar de nuestras conclusiones. Queda claro que la época de finales de los años 70 ha sido un punto de inflexión para los estudios de traducción. ¿Por qué? Porque al surgimiento de la teoría de los polisistemas ha beneficiado muchísimo a la traducción. O sea, hay que agradecer muchísimo a Eben Zohar toda esta visibilización que ha proporcionado a los estudios de traducción y que ha causado tantas reacciones y tanto interés por estudiar la traducción y por teorizar sobre ella. Sin embargo, nos queremos quedar con una pregunta, con una cuestión abierta, que es si va a ser posible encontrar un modelo de sistema que abarque todas las situaciones potenciales que ocurran entre una cultura y su literatura. Es decir, ¿realmente es posible reducir a un modelo científico todas las relaciones que ocurren entre culturas? Bien, con esto ya termino la presentación. Os voy a dejar con la bibliografía que he utilizado para realizar este trabajo y sin más, muchas gracias por haber visto este vídeo.